hola hola qué tal stylers ahora vamos a ver cómo teñir las canas cómo ablandarlas esta técnica sirve para las personas que tienen poca cana que tienen solamente en el crecimiento o incluso que tienen canas por aquí canas por allá pero siempre y cuando estén cerca del crecimiento como pueden ver mi modelo tiene el cabello completamente lleno de canas pero les voy a mostrar la técnica que les comento que es solamente para el crecimiento esta técnica se utiliza más en cuestión profesional para que el acabado del tinte quede mucho mucho mejor para esta opción vamos a necesitar peroxido de 30 volúmenes este nos va a ayudar para abrir y ablandar las canas y nos va a dejar un terminado profesional para que nos dure por más tiempo el tinte simplemente hay que vaciar el peroxido en un bol en un cío y enseguida aplicarlo solamente en el crecimiento o sea en las zonas donde tengamos canas recuerda que solamente se aplica en el crecimiento de 2 a 3 centímetros de crecimiento y cuando se tiene poquita cana vamos a empezar a aplicarlo de adelante hacia atrás en toda la línea facial pero si tú solamente tienes así poquitas canas pero en cuestión del crecimiento o que tienes parches por aquí por allá te vas a enfocar solamente en esos pequeños parches en esas pequeñas manchitas de canas ya que lo aplicamos en todas las canas necesarias pero del crecimiento vamos a colocarle una gorra de proceso enseguida le vamos a aplicar calor con la secadora por cinco minutos y lo vamos a dejar reposar por 15 minutos más esto nos va a ayudar a ablandar aún más las canas y a que el tinte que vayamos a poner enseguida penetre mucho mejor después de los 15 minutos de reposo vamos a limpiar todo ese peroxido con una toalla limpia y seca no vamos a enjuagar el cabello para nada no va a tener contacto con el agua ya después de ablandar las canas ahora sí es momento de aplicar el tinte así directo sin necesidad de hacer ningún enjuague previo y bueno este es el resultado final espero que les haya gustado y si les gustaría la otra técnica para lo que es el resto de las canas en el resto del largo de tu cabello me lo dejas saber aquí abajito en los comentarios pero no te vayas a ir sin antes de reventar el botón de me gusta y si te gustó este vídeo no olvides compartirlo recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style y nos vemos en el siguiente vídeo